¡Hola, trotamundos! Bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? ¡Hola, hola, hola! Viajeros, viajeras, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ya vuelvo una semanita más y os saludo desde julio de 2021. Bueno, la verdad es que no sé cuándo escucharéis esto, pero aquí en España ya ha empezado el calor, las ganas de viajes, las ganas de salir a la montaña, a la playa... Bueno, sobre todo dejar la rutina por unas semanas y disfrutar de este tiempo de vacaciones para hacer lo que más nos apetece. Aunque sé, bueno, que en otras latitudes, en otros hemisferios sobre todo, llega el frío, la nieve y, no sé, ese tiempo en que tal vez apetece estar en casita más que rondando por ahí. Al menos, bueno, para mí que me críe en el clima mediterráneo y el frío no lo llevo nada bien. De hecho, los veranos para mí, los últimos seis años son bastante diferentes porque no sé si recordáis o sabéis que, bueno, yo trabajo de guía en estos meses de verano, durante los meses normalmente de julio, de agosto, de septiembre. El año pasado, con la pandemia, fue un poco diferente, pero este vuelven los viajes, vuelven las ganas de viajar. Y en concreto y en principio, si todo va bien, durante los meses de agosto y de septiembre voy a estar guiando en Asia Central, en Uzbekistán y Kirguistán. Ya sabéis, esa parte del planeta que tanto me gusta, lo que es el corazón de la Ruta de la Seda. Así que, una vez vacunado, vuelvo a ponerme un poquito en marcha. Pero bueno, tengo muchos compromisos que quiero seguir cumpliendo, como es este podcast. Y en la medida de lo posible, voy a intentar seguir adelante y seguir, bueno, con una regularidad razonable. Y es que tengo un compromiso contigo, que tal vez eres mecenas de este podcast y que apoyas económicamente desde 1,99 al mes a través de iVoox o Patreon. Pues tengo ese compromiso contigo. También con Web Empresa, claro, que patrocina desde hace varias semanas este podcast con una finalidad, que es dar a conocer su servicio, pero también para que este podcast siga adelante. Y también con los que, bueno, simplemente escucháis semana tras semana, que cada vez sois más, y que flipad. O sea, la semana pasada este podcast estuvo en el top 6 de podcast de viajes de iVoox y en el top 5 de Apple Podcast. O sea, cuando me enteré lo he flipado y estoy súper contento, ¿no? No solo eso, porque además también dejáis algunos comentarios geniales en iVoox al acabar los programas, cosa que os invito a hacer, de verdad, poner un corazoncito, un comentario. Y en Apple Podcast, ¿no? Hay reseñas geniales como la de Irán 1572, que dice Gracias por estos podcasts tan entretenidos e interesantes. Bueno, la voz la pongo yo, claro. Y Lo Capo, por ejemplo, que ya ha hecho una vuelta al mundo, pero que le encanta escuchar las entrevistas de otros viajeros para coger ideas, pues lo agradece. Lo agradece y otras 26 personas que os habéis animado a poner una reseña. Así que, mil gracias. Esto hace que tenga, bueno, más visibilidad y más ilusión. Pero bueno, retomando un poco lo que decía, que se me va un poco la olla, que estos meses de julio, agosto y septiembre, pues como voy a estar guiando y trabajando como guía, pues voy a bajar un poco el pistón de los podcasts. En estos meses vamos a tener una publicación quincenal en vez de la semanal. Espero que no os importe demasiado y siempre queda la posibilidad de escuchar muchos, muchos podcasts que casi ya llevamos 80 podcasts en estos años, ¿no? Entonces echad para atrás, mirad en toda la cantidad de entrevistas y conversaciones diferentes e interesantes que he hecho si en algún momento, alguna semana, pues echáis en falta que no publique. Pero ya os digo, cada 15 días voy a seguir publicando estos podcasts y de hecho me gustaría, a ver si me da tiempo, a grabar uno sobre la ruta de la seda. Sobre todo sobre mi viaje por la ruta de la seda, que ya sabéis que me cambió, bueno, la vida y esa zona a la que tengo tanto cariño es a la que voy a volver este verano, si todo va bien, pandemia y rebrotes mediante. Pero bueno, perdonadme que me enrollo, que se me va la olla a veces y vamos a lo importante, que es la entrevista que os he preparado o que más bien, la conversación que he mantenido con Ariel Mazkien, que es un chaval de 29, bueno, no sé si 30 años ahora, que acaba de publicar Desoriente, un libro que habla de su primer gran viaje en pareja por Asia y ha sido uno de los libros revelación para mí en este 2021. De verdad, un libro súper fresco, muy sincero, directo al grano, muy bien escrito, sin parafernalias ni rollos, muy bien. Me he reído mucho además, o sea, un libro que ha transmitido, me ha llegado muchísimo. Tal vez porque me he sentido muy identificado con la visión que él ha relatado de ese viaje que hizo cuando tenía 23 años, estuvo viajando por Indonesia, por Malasia, por Nepal, por India y por Tailandia y ahora lo ha recogido años después en este libro y ya os digo, tal vez porque yo viajé más o menos con la misma edad a esa región y me impactó bastante que me haya, bueno, me ha entusiasmado este libro. Así que cuando he tenido la ocasión de hablar con él no he dudado en hacerlo y nos hemos puesto manos a la obra. No solo hemos hablado de ese viaje y es que Ariel empezó a viajar o a vivir fuera con 19 años. Se fue a vivir desde Argentina a Nueva Zelanda, donde estuvo trabajando con una Working Holiday Visa casi seis meses y después de ese viaje es cuando se acercó por primera vez al sudeste asiático, conoció a Celeste, que es su actual pareja. Y bueno, volvió a Argentina una buena temporada, se licenció en comercio exterior y en 2015 nuevamente se fue un año a Australia a trabajar en el desierto, en una roadhouse durante nueve meses, algo de lo que vamos a estar hablando también en la entrevista. No solo de eso, sino también de los viajes que han venido después porque no ha parado. Él prácticamente se considera un nómada, ha viajado por Japón, China y Rusia en 2017 durante no sé cuántos meses. Estuvo viviendo casi un año en Dinamarca, luego casi otro año en Alemania, luego estuvo viajando muchísimo por Europa durante 2019 y ahora está viviendo en Canarias. Así que digamos que ha sido fácil contactar con él. Además tiene uno de los podcasts, junto con Lucho, uno de mis podcasts favoritos, que es Alto Viaje. En estos momentos justo que se va a emitir están de descanso y entre temporada y temporada, cogiendo nuevas ideas y nuevo ímpetu e impulso. Así que ya veis que es un viajero polifacético con el que tengo mucho en común, los libros, los viajes, los podcasts y con el que me he sentido súper a gusto conversando y tomando buena nota porque a pesar de su juventud, ya os digo, apenas 30 años, va a soltar unas cuantas perlas y bastantes reflexiones potentes a lo largo de la entrevista que estoy seguro que, bueno, os harán pensar y sobre todo disfrutar. Disfrutar porque las anécdotas que hemos hablado, bueno, muchas de ellas salen en el libro, otras no, pero son buenísimas. Ya me estoy casi casi relamiendo solo de volver a escucharlas. Pero bueno, antes de empezar, como últimamente y decía al principio, quiero agradecer a WebEmpresa que siga apoyando este podcast. Ya sabéis WebEmpresa, que es esta empresa que se dedica al alojamiento de páginas web, blogs de viaje, tiendas online que muchos viajeros utilizamos, que además es una empresa que no te deja solo. Vaya, te ayudan, te orientan, te dan muchísimas facilidades para personas que no sean profesionales del mundo online puedan construir su presencia en internet. Además, tienen un montón de guías, de tutoriales propios y un foro que funciona súper bien donde contestan un montón de dudas de otros usuarios y que muchas veces son las mismas que uno mismo tiene. Bueno, si te animas a contratar con ellos, que recuerdes que tienes un 25% de descuento, ni más ni menos, por ser oyente de Un Gran Viaje. No tienes más que escribir el código UNGRANVIAJE todo junto cuando des de alta el servicio en webempresa.com. Y esto es todo. No me enrollo más. Espero que os guste mucho esta entrevista y ya sabéis, la siguiente dentro de 15 días. Pero os invito a rebuscar en todo el listado de podcast que hemos ido grabando a lo largo de estos meses, casi años, porque seguro que hay alguno que no hayáis escuchado o alguno que os guste volver a escuchar o iros de viaje a lugares de los que hablamos en esos podcast. Venga, dentro podcast. Hola Ariel, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es que era súper apetecible. Me apetecía mucho conversar contigo después de que nos conociéramos en persona, pero también después de haber leído tu libro, Desoriente, en el que hablas de un largo viaje por Asia, por varios países. Y yo antes de empezar me gustaría preguntarte, ¿ya te has reconciliado con la India? ¿Querrás volver algún día? Yo creo que personalmente me reconcilié con la India. No sé si la India se reconcilió conmigo, porque todo lo que nos pasó en la India, medio que todo lo malo, porque también hubo muchas partes buenas, por supuesto, y uno creo que a la larga se termina acordando más de lo bueno que de lo malo. Entonces, como que lo malo ya lo perdonamos y nos encantaría volver. De hecho, estaba en nuestros planes, recorrer partes de la India que no recorrimos. También nos gustaría mucho conocer Sri Lanka, pero bueno, con lo del COVID, yo creo que quedó muy pospuesto, porque bueno, la India lo está sufriendo mucho y no va a ser un lugar seguro, creo que por un tiempo. Sí, sí, yo cuando leía tu libro, de verdad, hay pocos libros con los que me he sentido tan identificado. Yo solo he estado una vez en la India y de verdad, cada palabra, cada descripción, cada sentimiento que tú tuviste ahí, era como yo me sentí en aquella época, empezando por el shock cultural de llegar a ese país que vosotros en ese momento llegabais de Nepal, de las montañas, rollo zen, espiritual, naturaleza y ¡paf!, el bofetón que te da la India, ¿no? En todos los sentidos, nunca mejor dicho, olor, visualización, cultural. ¿Qué recuerdas de aquella entrada y estancia en la India? Al final fueron varias semanas o meses. Sí, realmente, como lo relato en el libro, yo sé que por momentos puede sonar como qué exagerado, qué está haciendo ficción, pero yo juro que en Nepal estaba soleado y en la India llovía y era 50 metros de diferencia, era increíble, era como, fue algo, fue de cruzar caminando y un, al pesar de ser vecino y que están muy relacionados la India y Nepal, era tanto el contraste y tanta la diferencia que el shock fue inmediato. Fue pasar de la tranquilidad y la amabilidad a la India, que también, obviamente, la India también puede ser amable y puede ser cordial, pero en general es algo mucho más acelerado y mucho más violento en el sentido cultural de la palabra. Por más que uno puede conocer o haber visto ciertos niveles de miseria, la miseria extrema de la India siempre genera un shock en los occidentales. Pero no es solo la miseria, ¿no? Es la mugre, los charcos, los olores, los sabores, todo es como intenso, ¿no? Todo forma, tú lo decías ahí al principio, parece que sea una exageración lo que estabas narrando, pero yo de verdad me sentí muy, muy identificado. Lo que he flipado en alguna ocasión de lo que relatas en India, oye, que estuvisteis durmiendo dos noches en una estación de trenes. O sea, ¿cómo llega uno a ese punto? O sea, ¿qué pasa? ¿No queríais gastar dinero en hoteles o qué? Bueno, en realidad, esa situación fue así. Pero antes, ese episodio, ese capítulo, que es el primero sobre la India, se llama El olor a India. Y la razón por la que se llama así es porque yo tengo el recuerdo de antes de llegar a India, estaba leyendo en un foro, un foro de viajeros, y no me olvido más, una señora que publicó una foto de unas flores y el posteo se llamaba ¿A qué huele la India? Y abajo la señora decía yo nunca estuve en la India, pero estoy segura que huele a rosas. Porque me imagino, y hablaba todo sobre una cuestión tan idealizada y tan romantizada, y no, la India huele a mierda, y huele a curry y huele a ajo. Hay olor a ajo en todos lados, en todo momento. Entonces yo como que quise hacer un enfoque en eso porque me quedó grabado, ¿no? Y cuando entré fue como uy, esto no, ¿dónde están las rosas? Y bueno, llegamos, nos tomamos un colectivo, una traffic, hasta la, hasta el pueblito más cercano que tenía una estación de trenes que nos queríamos tomar un tren hasta Amristar. El problema fue que llegamos justo, había una festividad y estaba todo saturada las líneas de trenes y no conseguíamos pasajes. Y bueno, la burocracia india y la burocracia india de un pueblito es ridícula. Era hablar y hablar de alguna pared y le decía ¿pero cuándo es el próximo pasaje? No, puede ser que en dos días. ¿Y qué hago yo durante dos días? Bueno, terminamos comprando, fuimos a buscar un hotel y no podíamos, o sea, no nos recibían en los hoteles porque para recibir extranjeros el gobierno les pedía un trámite extra y pagaron un impuesto extra que ellos no querían pagar y no les hacía falta porque hay mucho turismo interno dentro de la India. Entonces fuimos a unas habitaciones que hay en la estación y en las habitaciones de la estación no nos quisieron recibir, nunca supimos por qué porque después conocimos a otros viajeros que sí pudieron parar en la misma estación, entonces no teníamos que hacer y fue como medio aceptar la situación. También éramos más chicos y estábamos en medio de ese rollo, de ese viaje y fue aceptar la situación y decir bueno, toca dormir en la terminal, en la estación de trenes. Antes habíamos dormido en la típica, dormir en un aeropuerto cuando había que hacer una escala o habíamos dormido en alguna estación de autobuses para hacer una escala también o lo que sea para ahorrar una noche de alojamiento, pero esto fue una cuestión de que no nos quedó otra, quisimos ir a un hotel pero no nos quedó otra y a ver, sin duda hubiéramos pagando más y tomándose, nos podríamos haber tomado un taxi a otra ciudad por ejemplo, se me ocurre, pero también teníamos un presupuesto al que nos agarrábamos fuerte. Sí, sí, con las garras, sí, que de todas maneras, claro, dormir en una estación india tiene que ser, bueno, un mundo en sí mismo, porque no estabais solos, al revés, había un montón de gente y recuerdo que me impresionó mucho cómo comentabas que se os acercó una chica que os decía puedo quedarme con vosotros porque tengo miedo de que me pase algo, de que me violen y bueno, esto también te da un reflejo y un contacto con la realidad que creo que habéis tenido muy íntimo y que es una realidad muy brutal. Sí, tuve esos momentos nuestro viaje de una cacheta, eso nos pasó en Delhi que no dormimos en la estación sino que nuestro tren llegó a Nueva Delhi a las 4 de la mañana y no tenía sentido salir a buscar alojamiento a las 4 de la mañana así que nos quedamos hasta el amanecer adentro de la estación. Entonces se nos acerca esta chica, nos pregunta si puede quedar con nosotros, nos cuenta de que tenía miedo de que la violen porque estaba sola en la estación una chica chica creo que tenía 19, 20 años y nos cuenta hablaba perfecto inglés hay gente en la India por supuesto que habla que está como occidentalizado que está familiarizada con el modo de vista occidental y la forma en que nos contaba lo que le acababa de pasar hacía horas lo contaba con tal naturalidad como que era lo normal que a nosotros nos shockeó a mí me dejó sin palabras yo por supuesto con mi visión occidental de resolver las cosas quería ir a buscarlo al pibe que se había pasado con ella pero bueno es otro mundo no es que se puede ir y salvar al mundo en la India o por lo menos no era esa nuestra misión en el país pero sí por supuesto que te queda el shock y te queda como ese al final te terminas acordando más de eso que de los templos o de los palacios que visitas esa historia es algo que nos quedó a nosotros grabado normal vaya no he presentado muy bien el viaje hasta ahora es un viaje que haces en enero 2016 hasta agosto de ese mismo año fueron pues ocho meses o así más o menos como si decía que lo ha relatado este viaje en un libro que se llama Desoriente y es un viaje que os llevó por Indonesia luego por Malasia volasteis desde allí a Nepal luego recorristeis India y acabasteis en Tailandia lo arrancaste con 23 años claro en esa época bueno eras bastante joven habías vivido en Australia una buena temporada pero me gustaría preguntarte qué significó ese viaje en ese momento para ti porque dices en algún sitio que cambió tu manera de ver el mundo ese viaje fue una por supuesto que en el momento no me di cuenta esto es algo que uno se da cuenta cuando termina el viaje y puede mirar para atrás y analizarlo pero fue como como una alguien me como que se me pinchó la burbuja de la fantasía de los viajes creo que fue el principio de este proceso de desromantizar o desidealizar el mundo de los viajes y la vida del viajero entender que las realidades del mundo son crudas y son difíciles en todo el mundo en todos lados hay realidades difíciles y uno está dispuesto a mirarlas y nosotros elegimos mirarlas sin darnos cuenta de lo que íbamos a ver sin saber a qué nos íbamos a encontrar nosotros llegamos a Indonesia con la idea de parar en casa de gente local de meternos lo más posible en cada lugar al que lleguemos pero sin saber que eso nos iba a generar el impacto que nos generó ni qué tan difíciles iban a ser las realidades con las que nos topemos entonces yo creo que ese viaje me ayudó mucho a crecer a madurar también llegó lo hice en una etapa en la que uno uno también está en ese proceso de dejar atrás la adolescencia y volverse adulto y creo que eso me fue como una acelerada me aceleró el proceso de la adultez y fue como tal vez el final de la adolescencia si en este en este proceso que dices de aprendizaje y de observación y demás en este podcast te he visto a gente que hace viajes largos que está muchos meses o incluso años y tú en ese viaje conoces y lo narras en el libro a un indio creo que fue en Nepal que estaba viajando durante seis días y eso era para él un gran viaje realmente era un lujo en sí mismo y de repente te das cuenta a través de estas realidades que somos unos privilegiados por poder viajar y esa persona que estaba haciendo ese viaje era como su gran viaje una persona acomodada del sur de la India que podía permitirse viajar seis días y realmente a veces no somos conscientes de lo afortunados que somos de poder emprender estos viajes por cuestiones económicas o sociales o lo que sea pero al final sí que somos capaces de hacerlo por supuesto y dos cosas te digo mira una vez en un viaje anterior a Tailandia cuando tenía 20 estaba en una de estas agencias comprando pasajes de colectivo y nos pusimos la típica a regatear con el precio qué sé yo y yo en un momento a la chica que me vendía los pasajes le digo pero mirá mi pasaporte yo soy argentino no tengo plata y me miró seria y me dice por lo menos tenés pasaporte hostia me guardé el pasaporte le pagué todo lo que me pedía y sí la verdad es que uno cree que no es afortunado pero siempre hay siempre es mucho más afortunado que la mayoría en realidad entonces eso hay que tenerlo en cuenta y este chico el caso de 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 Mustafa o por lo menos eh el caso de Mustafa era que él tenía él tenía los medios para viajar pero por por una cuestión de la ideología india de la la cultura del trabajo él no no figuraba en su mente dejar de trabajar durante más de 6-7 días como que no tenía sentido no hacer algo productivo durante tanto tiempo productivo obviamente en sentido laboral sí pero después de ese viaje de 6 días a la india que esto no lo cuento en el libro porque pasó mucho después él siguió viajando dejó su empresa empezó a correr triatlón y fue uno de los primeros indios o o uno de los más conocidos ahora hace unos años que completó un Ironman estuvo en en Dinamarca en Noruega viajó un montón la verdad bueno esto era como un post después del libro que a él como que los viajes igual todas las conversaciones no digo que por nuestra conversación con él le cambió algo pero uno por ahí va viajando y va hablando con gente y después también está bueno esto gracias a las redes sociales de poder seguir viendo cómo esa persona va evolucionando por otro lado y los viajes siguen formando parte de su vida ¿no? sí oye Ariel tú naciste en el año 92 y con 19 años en el 2011 te fuiste a Nueva Zelanda a trabajar con una Working Holiday Visa ¿cómo fue aquella experiencia? eres un chavalín ¿qué te llevó a salir de Argentina para irte a la otra punta del mundo? la verdad es que nunca me lo planteé para mí antes de viajar la viajar nunca fue un planteo porque era lo único que quería hacer era mi obsesión desde chico no tengo habría que hablar con un psicólogo o una psicóloga que me diga de dónde salió esa obsesión pero bueno en mi familia los viajes siempre fueron una cuestión importante y como que siempre se buscó eso y se me inculcó de chico y mi idea era apenas empecé era mi segundo año de universidad y mi idea era irme tres meses a Estados Unidos en realidad con un programa de estos work and travel que son vas ya con el trabajo listo es como todo muy arreglado de hecho se contrata un paquete turístico que te llevan a trabajar durante tres meses bla 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 contraté con una agencia la agencia me estafó perdí el depósito que les había pagado entonces llegué enojado un día a mi casa y busqué dónde puedo ir con una visa de trabajo y me salió la página de la embajada de Nueva Zelanda busqué información y saqué la visa y después me enteré un montón yo no sabía qué duraba un año no sabía qué me daba como que la saqué medio sin saber y así fue todo compré el pasaje y me fui me fui por tres meses me terminé quedando medio año y me acuerdo el día antes de viajar un amigo mío diciéndome pero vos te das cuenta de lo que estás haciendo y yo creo que no me daba cuenta yo quería irme y me fui y bueno gracias por suerte que me fui porque ahí fue donde me di cuenta de todo lo que podía hacer del potencial que no era tan difícil irse y ahí tu entorno qué te dijo tu familia te apoyó en esto porque eso con 19 años irte porque te ibas sin el trabajo definido te ibas a la aventura con esto aunque se fuera Nueva Zelanda que es un país desarrollado pero igualmente te ibas solo la verdad es que no sé cómo me dejaron pero sí recibí me gustaría decirte me fui en contra de su voluntad no recibí mucho apoyo ellos confiaban en mí sabían que ante cualquier problema me tomaba un avión y volví a Argentina el único requisito que me pusieron mis padres fue que tenga un seguro de viaje que me fui con un buen seguro de viaje y listo y que si tenía algún problema que les avise obviamente tuve problemas y obviamente no le avisé como todos hacemos cuando estamos afuera pero si no yo creo que fue más bien como que confianza no sé de dónde sacaron la confianza porque yo no merecía esa confianza a los 19 años pero bueno la verdad que me alegro de haberlo hecho porque bueno además de que ahí la conocí a Celeste que hoy en día es mi esposa ese fue el viaje que me fui por tres meses ahí cambié el pasaje me quedé siete viajé al sudeste asiático fue un primer choque con otras realidades que de hecho una de las escenas del libro es un flashback a este viaje este primer viaje al sudeste asiático regresas a Argentina te licencias en comercio exterior a los 22 nota para los oyentes casi como yo también porque yo me especialicé en economía pero luego estuve trabajando en comercio exterior sin embargo en vez de recorrer esa carrera de comercio exterior nuevamente te vas a Australia en enero de 2015 y te pasas un añito allí ya con Celeste y de hecho de ese año los nueve meses estuvisteis trabajando en el desierto cinco meses en el sur cuatro en el norte ¿cómo fue aquella experiencia de estar en una zona tan remota tan aislada y dónde trabajabais? Bueno nosotros llegamos a Australia voy un pasito más atrás yo me recibí a finales en diciembre de 2014 ya dos años antes estando de novio con Celeste ya teníamos la idea de irnos a Australia esto fue un plan esto fue el viaje más planificado de nuestra vida porque tuvimos dos años planificando porque Australia para Argentina sigue pidiendo un montón de requisitos teníamos que tener los títulos universitarios exámenes internacionales de inglés pagar las tasas etcétera entonces fue preparar todo hacer todo pero todo enfocado y en secreto nadie sabía que nos íbamos a ir a Australia y todos creían aparte yo estaba haciendo una carrera muy bien todo al día nunca desaprobé un examen y todos era como ¿en qué empresa vas a entrar a trabajar? y yo en cambio cuando me quedaban seis meses para recibirme empecé a trabajar en un restaurante porque quería tener experiencia de mesero para trabajar de mesero en Australia entonces acá en Argentina había como una cuestión de que me decían ¿pero por qué estás trabajando? no, no tranquilo pero bueno me recibí y a las dos semanas nos fuimos a Australia y ahí quedó la carrera solamente la hice para terminarla llegamos a Australia y en Sydney llegamos a Sydney y lo que nos pasó fue que nos estaba costando mucho ahorrar y nosotros nuestro objetivo en Australia era ahorrar plata no fuimos a recorrer por más que Australia es extraordinario nos quedó muy pendiente recorrerla pero no fuimos a eso fuimos a juntar plata para después viajar por Asia ese era nuestro objetivo y estábamos muy enfocados en eso en Sydney nos costaba porque es una ciudad extraordinaria hermosa pero cara entonces nos costaba ahorrar ahí y un día Celeste me dice nos vamos a vivir al desierto bueno me mostró un un posteo en un blog de alguien otra pareja argentina que habían vivido en una ahí en una roadhouse que es una estación de servicio en el desierto lo leí bueno dije está bien si pagan bien qué sé yo hicimos una entrevista aplicamos juntos y por lo menos en esa época lo que pasaba era que muy poca gente quería ir a vivir a estos lugares entonces era muy fácil conseguir estos trabajos nosotros aplicamos a la semana nos llaman arreglamos todo y nos fuimos vivimos primero en una de las estaciones más aisladas de Australia que se llama West Australia South Australia Border Village se llama Border Village porque queda exactamente si uno mira el mapa de Australia con los diferentes estados exactamente en la frontera entre West Australia y South Australia y el pueblo más cercano estaba a 500 kilómetros y me acuerdo en la entrevista telefónica yo le pregunté a la que después fue mi manager pregunté ¿y cómo es el tema del supermercado? y me pregunta ¿y qué supermercado? acá no entendés no hay supermercado no hay nada pero bueno fuimos y era realmente eso es una estación de servicio con 30 habitaciones que en una de esas habitaciones vivíamos nosotros tenía un side camp para las para las furgos para las van que acampaban ahí o mochileros que iban con carpa acampar ahí tenía un restaurante bar y la estación de servicio para cargar nafta y nosotros atendíamos y y eso era básicamente o sea la posición en Australia se llama all rounder que lo que haces es te van moviendo según lo que les hace falta casi siempre atendíamos al público a veces ayudábamos en la cocina a veces ayudábamos en el bar etc pero yo creo que que lo más difícil de ese aislamiento era el tiempo que no estás trabajando porque vos trabajás ocho horas dormís ocho horas y te sobran ocho horas en las que no tenemos no teníamos internet no teníamos televisión no teníamos amigos porque no hay nadie cerca más que tus compañeros de trabajo no hay plazas parques nada para hacer nada ningún lugar al que ir entonces eso fue lo difícil pero a su vez fue una experiencia única no sé si la repetiría y la 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 plata que ganamos durante esos nueve meses fue lo que nos mantuvo viajando dos años después de eso sí sí claro bueno al final era un poco una inversión en tiempo y en vosotros y en eso en ahorrar y después de este de este tiempo es cuando empezó el viaje del que estamos hablando empezasteis además por Indonesia por Bali que yo es una isla fíjate ahí he discrepado un poco pero es posible que fuera por de donde veníais que yo creo que a vosotros Bali os os saturó ¿no? del ruido de la cantidad de motos la polución yo he estado en otras zonas de la isla y me evoca al contrario mucha paz y mucha tranquilidad pero no fue un amor a primera vista el que tuvisteis con con Bali no es que hay que entender que nosotros veníamos de nueve meses sin tráfico sin ningún ruido nosotros a la noche yo en el norte por ejemplo que era una estación muy chiquita en el norte éramos nosotros dos y nuestros dos jefes y no había ningún otro empleado nadie más cuatro meses así cuatro meses con esas dos personas todo el tiempo entonces a la noche ni hablar de que no había absolutamente ningún sonido ninguna contaminación lumínica yo caminaba cinco pasos de mi habitación y tenía el cielo pero las estrellas que se caían del cielo era la vía láctea todas las noches perfecta porque estábamos ahí en el medio del desierto entonces pasar de eso a Bali sin escala porque fue hay un aeropuerto cerca de esa estación si no me equivoco es el aeropuerto de Port Headland desde ahí volamos directo a Bali entonces fue cero a cien de nada a partes de Bali tienen un tráfico extraordinario que en día motos miles y miles de motos entonces por supuesto que fue un shock si hubiéramos venido de otro lado yo creo que la impresión que te da un país siempre depende mucho de donde venís antes ahí empezasteis a hacer Couchsurfing que fue algo importante en vuestro viaje como dijiste hace un ratito al principio de la entrevista y lo habéis seguido haciendo a lo largo de todo de todo vuestro viaje me ha sorprendido bastante o me ha agradado bastante en general ya te digo todo el libro pero la sinceridad con la que hablas sobre todo me gusta que no idealizas el hecho de viajar y todas las consecuencias y lo que supone y el Couchsurfing yo creo que muchas veces está idealizado como algo muy divertido jovial y es verdad que te permite meterte en las casas de la gente pero habéis tenido experiencias un poco no diré malas pero sí un poco frustrantes y de hecho relatas alguna en Malasia o en Srinagar creo recordar que salieron mal o que no estuvisteis nada a gusto y bueno en el fondo también viajar también es eso tiene esos pequeños peajes a veces sí uno cuando hace Couchsurfing cuando va a la casa de una persona que no conoce es una lotería al fin y al cabo uno puede leer el perfil nosotros hacíamos el trabajo fino de leer el perfil ver que compaginemos con esa persona que tengamos gustos en común etcétera pero sigue siendo una lotería porque no sabes con quién te vas a encontrar y quién te va a recibir por qué momento pasa esa persona porque tal vez una persona está pasando por un mal momento y te recibe igual pero es difícil congeniar te diría que el 90% de nuestras experiencias por Couchsurfing fueron perfectas que nos quedamos en contacto que son nuestros amigos tuvimos algunas experiencias malas y yo no es que quise poner énfasis pero como te digo mi la regla de oro en Desoriente en el libro es la verdad contar la verdad de nuestra experiencia así como cuento la experiencia de cuando nos alojó este señor Ankle en Pokhara en Nepal que es una de las personas más maravillosas que hemos conocido y que amamos quedarnos con él y no me hubiera gustado que nos adopte y quedarnos a vivir con él ahí en Nepal también nos quedamos con su esposa en el norte de la India y con su esposa nos congeniamos la señora no hablaba inglés todo el tiempo nos quería vender cosas no fue una mala experiencia pero fue una experiencia en la que estábamos incómodos y siempre dijimos que para estar incómodos y que la otra persona también está incómoda por supuesto porque cuando uno está incómodo la persona que está con vos también está incómoda para estar así preferible ir y pagar un hostel como que tratamos de mantener esa regla de que el couchsurfing no es una forma de ahorrar plata sino que es una forma de interactuar con la gente local por eso cuando tuvimos experiencia la única experiencia mala mala fue la experiencia en Nueva Delhi que realmente ese sí fue un error nuestro como que no sé no sé si fue un error en el sentido de que leímos mal el perfil o no no fue una mala decisión y fue una experiencia que que al final llegamos a no te diría tener miedo pero no estábamos para nada seguros o para nada cómodos parando allí al punto de que aceleramos la partida de Delhi para irnos de ahí bueno en cualquier caso como decías el 90% fueron bien este el segundo país en el que estuviste que fue Malasia os permitió mezclaros con la comunidad china gracias a couchsurfing y me gustaría que me contaras que recuerdas de aquella experiencia que en la que fuisteis invitados al nuevo año chino a un open house en el que bueno es algo muy personal o muy de esa cultura en la cual bueno uno es totalmente desconocido y que si no es introducido no puede disfrutarla ¿no? es una de las bellezas de esto de esta posibilidad del couchsurfing esa historia fue una de mis es una de mis anécdotas preferidas de nuestros viajes principalmente por el factor de la sorpresa porque cuando nos despertamos ese día no teníamos idea de que todo lo que pasó ese día iba a pasar y todo se dio tan rápido que solamente en un viaje pasan o sea no seguramente pasa en la vida real también o en la vida cotidiana también perdón real no todo es real en la vida cotidiana también deben pasar pero en un viaje como que estás más predispuesto a que eso pase que arrancamos ese día como un día más del voluntariado que estábamos haciendo en el hostel y terminamos festejando el año nuevo chino en una aldea con toda gente local y ese contraste me parece extraordinario y ¿qué me acuerdo de esa noche? me acuerdo hasta que me emborraché cuando me emborraché ya se pone todo de hecho cuando lo escribía tenía que hacer fuerza para decir ok ¿qué otro detalle me puedo acordar? y estaba tan viste todo borroso en mi cerebro porque claro fue una noche en la que llegamos a este a este open house que es cuando un anfitrión abre las puertas de su casa para recibir prácticamente cualquier persona puede entrar comer, tomar, festejar esto al anfitrión le genera buen karma para el año que comienza y bueno a los que vamos nos llena la panza y nos deja tomar gratis cosa que siempre está bueno entonces fuimos a este lugar que había una cantidad de comida extraordinaria un montón de gente saludamos al anfitrión un señor octogenario no sé un tipo que estaba apoyado en un bastón también fue medio escena de película y fue inclinarnos y decirle que seguro lo pronunciamos horrible y es feliz año nuevo feliz y próspero año nuevo nos sentamos a comer con nuestro con Liu que era nuestro o sea jefe es una palabra muy fuerte era el dueño del hotel donde estábamos haciendo un voluntariado y toda esa experiencia poder vivirla fue algo irrepetible ¿no? no es algo que yo ahora voy por la calle en las palmas y alguien me dice ¿querés ir a festejar el año nuevo chino a mi aldea? no, no es algo que pasa sino más uno creo que eso es lo bueno de dejarse llevar en los viajes y ir siguiendo porque aparte llegando a ese para llegar a ese hotel también fue fue el este que me dijo nos vamos a un hotel nos vamos a trabajar a un hotel a Hipó ¿y dónde queda Hipó? yo no sabía ni dónde quedaba pero claro ella lo había conseguido a través de unos mensajes y bueno y nos fuimos y fue una cosa así de ir dejando que el camino se vaya dictando solo que por eso el libro se llama Desoriente porque nunca estuvimos una dirección fija siempre fue una cuestión íbamos como medio desorientado ahí tropezando por Asia y eso fue lo que marcó el viaje me parece de hecho en el libro mencionas que a lo largo del viaje aprendes a disfrutar perdiéndote supongo que es algo que a medida que uno agarra experiencia viajera cada vez disfruta más viendo eso lo inesperado como sucede perdiéndote sí con el tiempo yo creo que lo que uno aprende más que nada es a darse cuenta cuando está pasando eso darse cuenta cuando estás en esa situación porque al principio tal vez uno se pierde y se pone nervioso y por ese reflejo que nos inculca la sociedad de nunca perdernos y nunca estar equivocados buscamos inmediatamente corregir la situación ok me perdí bueno no pará me tomo un taxi y vuelvo a un lugar que conozca yo creo que el viaje y viajar mucho lo que te enseña es a darte cuenta que estás en esa situación de ok esto puede ser esto puede ser un buen momento o un momento que voy a recordar que no tengo por qué cortarlo solamente porque no es lo que yo esperaba entonces tal vez estás qué sé yo haciendo un tour y el tour sale mal o te separas del tour y te perdés y en vez de decir vuelvo corriendo al punto a mi zona de confort en vez de hacer eso mirar para los costados y decir ok tal vez acá hay una situación más interesante o más trascendental me encantaría preguntarte porque Celeste que es tu pareja con la que ahora estás casado hace poquito viajó contigo fue un sueño conjunto este viaje de libros a Australia como nos has contado al principio ¿cómo fue la convivencia? porque estuvisteis al final al final bueno ya estabais 24 horas al día en ese roadhouse en Australia que casi casi no había estímulos ni cosas externas sin embargo cuando estás en viaje pues te cansas tienes hambre las cosas a veces no salen como esperabas ¿cómo ha sido la convivencia con tu pareja a lo largo de estos meses? siempre es un desafío la convivencia por suerte obviamente con Celeste nos llevamos extremadamente bien y somos muy parecidos pero obviamente siempre hay discusiones el gran problema o el gran inconveniente de viajar en pareja es que cuando uno discute no tiene dónde esconderse porque no tenés una discusión y no decís bueno me voy a tomar una cerveza con mis amigos no tus amigos están a 15.000 kilómetros entonces discutís y la seguís teniendo al lado y te vas a dormir junto y cenás junto y almorzás junto y te vas a pasear juntos pero habiendo discutido entonces yo creo que el mayor desafío es es aprender a ceder eso nos costó mucho aprenderlo eso tal vez fue uno de los aprendizajes que más nos costó aprender a ceder en el sentido de yo quiero ir para la izquierda y vos quieres ir para la derecha ok uno de los dos va a tener que aceptar que no va a ir a donde él quiere y va a ir para el otro lado aprender a tomar esa decisión de decir ok hoy cedo hoy no tironeo para mi lado voy para tu lado mañana vamos a ir para el mío eso fue lo más difícil y creo que también clave para para aprender a viajar en pareja en algún momento separasteis o decidisteis bueno eso hacer actividades sin el otro no durante este viaje no durante el viaje que relato en Desoriente no no recuerdo que alguna vez hayamos tenido una ni una discusión tan fuerte como para decir ok andate por tu lado yo me voy por el mío si pasó algunas veces de de estar en el hotel y decir yo quiero ir a hacer tal cosa yo no tengo ganas y la otra persona se va sola pero nunca una discusión tan fuerte como para decir cada uno viaja por su lado yo más pensaba en algo dialogado o sea razonado no por que hubiera una discusión no sí en ese viaje no pasó particularmente pero sí ahora más de grande sí bueno iba a decir año pasado yo sigo en marzo de 2020 cuando anunciaron la pandemia en 2019 sí hicimos algunos viajes separados ella estuvo en Italia viviendo un tiempo para sacar su ciudadanía italiana y mientras tanto como yo no tenía nada que hacer en Italia porque no tenía que sacar la ciudadanía estuve viajando viajé por Polonia entonces hemos hecho viajes por separado pero la gran mayoría de nuestros viajes han sido juntos viajamos desde muy chicos juntos entonces me es difícil imaginarme un viaje sin celeste por más que me encantaría hacerlo es una experiencia que uno viajo hace 10 años y en total debo haber viajado tres meses solo en estos 10 años entonces cuando encuentras es que cuando encuentras alguien con quien estás a gusto tampoco quieres renunciar a ello no hay que forzar las cosas tampoco el problema es cuando no estás a gusto evidentemente y de hecho en vuestro caso yo creo que habéis sido muy buen equipo viajero al menos por lo que relatas en el libro y ahora recuerdo en el tercer país que visitasteis que fue Nepal el trekking que hicisteis alrededor de Anapurna que bueno que fue un trekking muy duro que fue un desafío en algunas etapas lo pasaste creo que especialmente tú mal y ella estuvo ayudando apoyando esperando dando apoyo y que fue muy importante en esa travesía de creo que fueron casi tres semanas o así y que para si no me equivoco no teníais mucha experiencia montañera no fue una imprudencia o bueno como encarasteis eso no solo fue una imprudencia no teníamos seguros de viaje ni siquiera porque se nos habían vencido los seguros de viaje y dijimos bueno contratemos por tres semanas mientras hacemos el trekking pero averiguamos y un seguro de viaje que te cubra para hacer montañismo más de 3.500 metros salía un dineral salía creo que en ese momento habíamos abrigado mil dólares no no lo íbamos a pagar bajo ningún concepto también fue una cuestión de como te digo estábamos fue un limbo entre la adolescencia y la adultez estábamos seguros que no nos iba a pasar nada obviamente no teníamos ninguna evidencia para asegurar que no nos iba a pasar nada pero bueno estábamos seguros y bueno gracias por suerte no nos pasó nada pero sí seguro que fue una imprudencia teníamos cero experiencia en trekking literalmente no recuerdo otro trekking que hayamos hecho antes o que no lo hayamos o un trekking que hayamos hecho diciendo vamos a hacer un trekking habíamos hecho caminatas y qué sé yo y si nos gustaba salía a caminar los dos éramos bastante aficionados al deporte en esa época teníamos un cierto estado físico aparte de viajar porque ahí ya llevábamos varios meses viajando cargando la mochila andando caminando pero sin duda que no nos preparamos como tendríamos que habernos preparado ni nada las botas que usamos yo llegué a Nepal sin calzado solo tenía mis ¿cómo le dicen en España? a la ojota las chanclas las chanclas porque claro habíamos estado en el sudeste asiático que hacía calor y yo no tenía nada ningún calzado entonces fuimos a comprar las botas y las botas de senderismo que compramos además de que eran las más baratas las compramos y a los tres días empezamos a usarlas y eso está mal las botas se tienen que ablandar hay que usarlas varias semanas pero bueno entonces seguro que fue una imprudencia pero fue al mismo tiempo fue la mejor experiencia de mi vida por lo menos hasta ahora sí jove sí porque fueron tres semanas en las que tomamos la decisión consciente esto sí de no usar nada de tecnología entonces encaramos un viaje con un mapa en papel y con teníamos un mazo de cartas y nada más sin libros sin cuadernos sin computadoras sin celulares sin música sin nada éramos la montaña y nosotros antes avisamos nuestras casas dijimos no nos vamos a comunicar por un mes para que no se preocupen dejamos los celulares apagados que los dejamos en pocara y hicimos este sendero y realmente nunca más ni antes ni después desde que usamos tecnología hasta hoy eso fueron las tres semanas de nuestra vida en la que no usamos tecnología y fue realmente transformador fue extraordinario y aparte que nos enseñó mucho a depender del uno del otro y a confiar el uno en el otro pues siempre que uno flaqueaba siempre que uno de los dos no podía se apoyaba en el esfuerzo del otro digamos como que eso nos enseñó mucho y también nos transformó como persona y como pareja yo lo que no recordaba era esto que decías de viajar sin tecnología y que sin casi distracciones ni libros ¿por qué no lo habéis querido repetir? si tan potente fue lo que os aportó esa conexión supongo con cada momento que estáis viviendo con el presente nos encantaría repetirlo pero como que no sé lo hemos pospuesto nunca más volvimos a hacer un sendero tan largo hemos hecho senderos de hecho acá en Europa hicimos algunos senderos en Albania Albania es un país hermoso para hacer sendero para hacer senderismo pero nunca volvimos a hacer un sendero tan largo que amerite esto de dejar la tecnología por supuesto que cuando vamos a hacer un sendero llevamos la cámara nomás pero generalmente son por el día o uno o dos días y nada más nunca uno tan largo de toda forma tenemos súper pendiente volver a Nepal volver al Himalaya y nuestra gran discusión que tenemos siempre es ¿qué sendero haríamos? porque hay cientos de senderos y posibilidades para hacer ella quiere hacer de vuelta este mismo el de Anapurna yo quiero hacer otro para cambiar qué sé yo pero sí definitivamente nos gustaría volver a hacerlo no lo hemos vuelto a hacer bueno después de Nepal volvisteis o entrasteis en India que para Celeste era la segunda vez que iba a ese país para ti era la primera ya hemos estado hablando un poquito al principio de ese impacto de lo que supone estar en India a todos los niveles de los sentidos pero me gustaría preguntarte por alguna experiencia un poco concreta y en particular estoy pensando por otra de esas experiencias que está como muy romantizada yo creo dentro del mundo de los viajes que es los retiros de meditación el retiro vipassana y que en vuestro caso fue una experiencia poco satisfactoria diría yo y no sé qué me puedes contar de cómo fue vuestra experiencia ahí bueno los capítulos porque son varios en los que hablo de nuestra experiencia en el centro de meditación vipassana fueron los capítulos que más miedo me dio publicar hasta el día de hoy tengo miedo estoy esperando que me escriba alguien súper enojado por suerte todavía no ha sucedido porque sin duda yo nunca leí antes ni después de alguien que tenía una experiencia no quiero decir tan mala una experiencia como la nuestra que no fue una experiencia positiva al fin y al cabo porque para empezar nosotros queríamos ese estereotipo del ashram y de ir a India una India espiritual pero no queríamos caer en lo turístico no queríamos pagar tampoco entonces esto que nos comentó un argentino que encontramos en una isla en Indonesia nos comentó tienen que ir a hacer vipassana que se yo nunca habíamos escuchado y nosotros así como te acordás que te conté el viaje a Nueva Zelanda fue igual entramos a la página de vipassana vimos donde había cupos y fuimos nunca investigamos no sabíamos ni siquiera que había un pacto de silencio prácticamente no sabíamos nada llegamos a este centro vipassana que no es porque dentro de vipassana también hay un montón de hay ciertos centros que son como más turísticos que están ubicados por ejemplo hay uno de los centros que en el norte de India y está en la montaña y que se yo y la mayoría de los extranjeros prefieren ir ahí nosotros fuimos al que encontramos cupos que era un lugar más cerca del centro de India que hacía 45 grados a la sombra porque aparte estábamos en una época de calor y era un centro muy local tenían un ventilador que no lo prendían para que no haga ruido entonces estábamos 11 horas al día sentados transpirando y transpirando y transpirando y nunca parabas de transpirar y era una cuestión insoportable súper incómodo y aparte de esto de que nunca habíamos meditado en nuestra vida jamás ni un minuto de meditación y pasamos de eso a 11 horas de meditación al día pacto de silencio otra vez estábamos sin tecnología pero esta vez no teníamos cómo escapar de esa monotonía porque en el Anapurna no teníamos tecnología pero estábamos todo el día en medio de una situación surreal de los paisajes parábamos en los hospedajes que básicamente gente local que te abre la casa y te alquila su habitación dentro de su casa todo es como muy onírico acá estábamos 11 todo el día sin hablar sin tecnología 11 horas al día tratando de meditar muertos de calor y sin nada en qué pensar o qué ver y para nosotros que no estábamos preparados fue demasiado duro fue muy duro muy difícil seguramente que si va una persona preparada una persona que ya tiene experiencia meditando o tal vez no pero encaja con ese con ese ejercicio lo disfruta porque yo no creo que mienta la gente que dice que le cambió la vida a Vipassana seguro que que dice la verdad realmente por eso en eso quise hacer énfasis no quise en el libro que quede como que Vipassana está mal Vipassana está perfecto yo soy el que no encajaba con Vipassana el problema fue mío bueno luego luego tuvisteis algún problemilla para iros y otras cosas que cuentas o sea que no es solo no erais solo vosotros parece ser pero bueno me gustaría acabar de preguntarte por la India por el título de uno de los capítulos que dices textualmente Benares es una mierda o sea que te hizo esa ciudad o que te suscitó mierda lo primero que recuerdo si pienso en Benares es mierda mierda por todos lados la ciudad vieja de Benares es un espacio chiquito o sea relativamente ¿no? son en es calle angosta una ciudad antiquísima creo que es una de las ciudades más viejas del mundo continuamente habitada creo que hace 4.000 años que está continuamente habitada y se nota es una de las ciudades más sagradas de la India hay millones de vacas por metro cuadrado entonces vas caminando por la calle y hay ríos de mierdas fluyendo por la vereda me acuerdo el primer día salimos a caminar en chanclas y pisé una torta de caca tan grande me llegó caca tanto otro día íbamos caminando y una vaca así como caminaba empezó a a orinar y nos salpicó literalmente en las piernas orina de vaca y eso era la cotidianidad en Benarés para nosotros que yo también creo que se siente más en el libro leyéndolo de forma cronológica llegamos a Benarés en un punto en el que estábamos hartos estábamos muy cansados no específicamente de viajar sino de todo lo negativo de la India como que lo positivo ya había quedado atrás y ya estábamos en un punto de ebullición y esto fue la gota que reversó el vaso llegar a un lugar tan incómodo y tan difícil de sobrellevar como es Benarés que sigue siendo o sea más allá de lo místico y lo trascendental sigue siendo una ciudad en la que te estás tomando un yogur los lassis que se toman ahí y por adelante tuyo pasa una caravana con un muerto y eso es la cotidianidad y caminas por los gats y están quemando gente y están quemando cadáveres por más que creas en todo lo que envuelve a ese ritual y por más que eso te mueva para mí que soy una persona sumamente racional y lógico o por lo menos antes era mucho más racional y lógico de lo que soy ahora ahora soy mucho más mucho menos en ese momento para mí no era más que gente quemando cadáveres al aire libre el humo al lado de de la ceremonia esta estaban vendiendo artesanías y pasaba uno vendiendo perfumes y corrían las vacas y entendés como que no todo eso fue demasiado para mí y bueno fue lo que quise plasmar en el libro yo escribí desoriente con la idea de que medio como imaginándome que nadie lo iba a leer como que no no quise complacer a nadie y creo que eso se nota porque esto es lo mismo mil veces he leído crónicas de Benares una ciudad que todo el mundo visita porque es una de las más turísticas de la India y sin duda si voy de nuevo ahora tal vez lo viva completamente diferente pero quise ser honesto con la experiencia que tuvimos nosotros y la experiencia que tuvimos nosotros fue así yo la pasé para la mierda se intoxicó Celeste se intoxicaron nuestros amigos me intoxiqué yo era la segunda vez que me intoxicaba era como basta basta por favor bueno yo creo que por eso el viaje al que le quedaba solo un mes lo acabáis en Tailandia que claro en comparación con el destino uno de los que veníais especialmente de India fue como bueno un mes de vacaciones y de relax estuvisteis por Bangkok por Kotao fue digamos una salida premeditada a ese viaje un descanso y un alivio antes de regresar a Argentina nosotros siempre desde que llegamos al sudeste asiático una de las ideas que teníamos yo estaba como medio obsesionado que quería vivir en una isla fíjate que ahora estoy viviendo en Gran Canaria después de tantos años quería vivir en una isla aunque sea un tiempo para experimentar como era vivir en una isla cuando nosotros aplicamos en realidad nosotros aplicamos para una visa de turismo en India de 6 meses pero en esa época si pedías la visa en Nepal solo te la daban por 3 meses nunca por 6 nos la dan por 3 meses por más que aplicamos para 6 y eso nos cambió totalmente el viaje y nos encontramos con que nos sobraba tiempo o sea nos fuimos cumplimos los 3 meses dentro de la India y nos fuimos porque nos teníamos que ir aparte de que nos queríamos ir ya al final porque se nos acababa el tiempo de la visa entonces volamos a Tailandia y decidimos elegimos Cotao básicamente porque hablamos con Nahuel que es un personaje que sale en el libro que es un argentino que Celeste conoció en su primer viaje al sudeste bueno que él vive en Cotao vivía y sigue viviendo en Cotao entonces él nos recomendó la isla nos consiguió un departamento como que nos facilitó todo y en ese punto lo que buscábamos era facilidad un mes de relajar de ir a la playa de no tener que lidiar con nadie ni con nada antes de volver a Argentina y fue lo que conseguimos la verdad que fue hermoso nos quedó mucho cariño para esta isla Cotao la verdad que yo creo que una de las mejores islas para visitar dentro de Tailandia bueno este viaje acabó en agosto de 2016 pero desde entonces no habéis parado de viajar o de vivir fuera en 2017 estuvisteis por Japón China Rusia y Turquía también en ese mismo periodo de enero a agosto y luego empalmasteis con trabajos y estancias en lugares diferentes como Dinamarca durante un año y Alemania durante otro año porque habéis optado por esta vida se podría decir nómada que os aporta el hecho de estar en constante movimiento la realidad es que es una pregunta muy difícil una muy buena pregunta y una pregunta muy difícil de contestar y que nos la hacemos repetidamente por lo menos una o dos veces al año nos preguntamos por qué hacemos esto porque no deja de ser una vida difícil en ciertos aspectos por supuesto que somos muy afortunados y tenemos en muchos sentidos una vida extraordinaria pero sigue siendo una vida en la que cada seis meses cada un año cambias de amigos cambias de lugar tenés que volver a empezar de cero yo creo que lo que más nos atrae de este estilo de vida es eso mismo el reseteo cada vez que vas a vivir a un lugar nuevo reseteas podés ser la persona que quieras ser o podés podés ser vos mismo de una forma que cuando estás mucho tiempo en un lugar creo que se vuelve cada vez más difícil ser vos mismo de esa forma tan pura como cuando llegás a un lugar y sos no te conoce nadie no tenés un pasado como que agarrás la primera página del archivo de Word en blanco y escribí lo que se te ocurra podés buscar un trabajo de tal vez que nunca buscaste podés relacionarte con gente que tal vez en otro lugar no te hubieses relacionado podés hacer lo que quieras y creo que eso es lo que más nos atrae y que en algún punto se vuelve adictivo yo creo que tal vez lo que nos pasa es que no sé si es una cuestión de que somos inquietos o que no nos gusta acostumbrarnos somos en cierto punto todos nosotros somos adictos a la novedad somos adictos a lo nuevo y no hay nada más nuevo que cambiar cambiar de lugar constantemente leyendo un poco el currículo laboral que he encontrado por ahí ahora no sé muy bien dónde he alucinado porque has trabajado de camarero de barrendero de cocinero de jardinero de recolector de ciruelas de empaquetador de manzanas de mozo de portero realmente no le has dicho que no a nada o te has sabido muy bien buscar los trabajos que bueno cómo lo hacías en cada uno de estos países sí yo tanto Celeste como yo tenemos la la ideología de que todo trabajo está bien dentro de las condiciones laborales y por supuesto y todo lo demás no hay un trabajo que digamos no este trabajo no lo voy a hacer este trabajo no lo puedo hacer con esa lógica siempre como que nuestra forma de buscar trabajo va por el lado de que es lo primero que podemos agarrar y que tenga sentido para nosotros desde un punto de vista horario monetario que nos guste el trabajo en sí y yo siempre tuve una afición por el trabajo físico por más que ahora ya llegando a mis 30 años cada vez lo dejo más de lado porque bueno ya me no tengo el mismo aguante y quiero aparte tirar tiro por otros lados por otros sectores pero siempre me gustó mucho el trabajo físico y sobre todo cuando era chico que estaba lleno de energía y el trabajo físico para mí era muy fácil entonces trabajar de mantenimiento trabajar en depósitos en limpieza que es un trabajo muy físico te deja muy cansado era un trabajo que me gustaba porque también es una cuestión de que entras trabajas cortas y te vas y no tenés que seguir pensando en nada eso siempre me atrajo mucho de cualquier trabajo poder desconectarme de ese trabajo pero con el tiempo mi último trabajo trabajo físico fue en Dinamarca después de trabajar en un depósito durante seis meses terminé muy cansado porque era descargábamos dos camiones por día otro argentino y yo éramos dos descargando dos camiones por día todos los días de la semana entonces le dije a Celeste nunca más trabajo físico y empecé a trabajar mucho más en restaurantes en bares trabajé de bartender mucho y bueno llegó el punto en el que dije nunca más trabajo en restaurantes y ahora estoy enfocado en el trabajo de escritura y también hago trabajos de diseño web pero creo que también va por el lado de reinventarse mañana así como te digo esto mañana nos mudamos a otro país y voy y me pongo de vuelta a trabajar atrás de una barra o me meto a trabajar un depósito a mí lo que me gusta es el cambio Ariel aunque ahora lo vayamos a hablar en este programa extra que vamos a grabar para socios y mecenas de Un Gran Viaje me gustaría acabar el programa preguntándote ¿por qué escribiste este libro de Desoriente? ¿y por qué ha tardado tanto tiempo en gestarse? Empiezo por la segunda parte ha tardado tanto tiempo en gestarse porque una vez leí mucho antes de escribir Desoriente que te vas a dar cuenta que es hora de escribir un libro cuando leas algo y digas yo también puedo hacer esto y me pasó algo así leí un libro y dije yo puedo fue un sentimiento que me nació como que de adentro pensé yo puedo escribir algo así yo tengo la capacidad de hacer esto y era una historia que quería contar y ahora voy por la primera parte es una historia que me atravesaba y que yo sentía que tenía que contarla durante mucho tiempo de la escritura de Desoriente fue una escritura que lo hice para mí de hecho ya antes había escrito por ejemplo del primer viaje cuando la conocí a Celeste tengo un entre comillas libro escrito que escribí apenas volví de ese viaje que nunca publiqué en ningún lado porque al principio yo pienso que la escritura en primer lugar es para uno después se puede derramar hacia el resto pero Desoriente está escrito como lo dice el libro para Celeste en primer lugar y segundo lugar para mí después se derrama y ojalá que lo lea mucha gente y ahora que salió este episodio seguro que sí espero que todo el mundo vaya corriendo eso para mí es maravilloso por supuesto que la gente lo lea y que me dé su evolución y que se sientan que forman parte del viaje mientras lo están leyendo para mí es algo extraordinario tener la posibilidad de hacer eso pero el libro en primer lugar está escrito como digo para Celeste y para mí es algo que yo sentía que necesitaba contar bueno pues yo por la parte que me toca te agradezco que lo hayas hecho que os hayáis o que te hayas sentado para escribirlo para ambos para ti y para Celeste es un libro que me ha encantado no me cansaré de decirlo lo he disfrutado mucho por la sinceridad la frescura la falta de pretenciosidad que también tienen muchos libros de viajes y bueno me ha gustado mucho os lo recomiendo a los lectores y si me permito Ariel preguntarte dónde pueden comprarlos o dónde pueden obtener más información de ti y del libro que has escrito el libro está disponible en papel por desgracia y en gran parte por culpa del COVID que todavía no es floja en papel solo está disponible en Argentina pero está disponible en todo el mundo en formato ebook que es como lo has leído vos lo pueden conseguir en mitienda punto viajando vivo punto net perfecto y quien quiera saber un poquito más de ti como viajero escritor dónde puede buscar información me pueden encontrar en Instagram soy ariel.matzkin mi nombre va a estar escrito en la descripción de este episodio me imagino porque la versión está medio difícil en Twitter es ariel.matzkin ok y si no mi blog es viajando vivo punto net ahí tienen ahí estoy donde más activo estoy es en Instagram y en Twitter la realidad es que el blog está un poquito abandonado si tengo que ser sincero pero en la tienda en mitienda punto viajando vivo punto net también tienen gratis para leer un capítulo del libro justamente el capítulo del año nuevo chino pues ahí invito a los oyentes a acercarse a conocer el libro a comprarlo que además en ebook está a muy buen precio y a disfrutarlo un montón en otra ocasión Ariel si te parece hablaremos del podcast que tienes que se llama Alto viaje también y del que soy firme y fiel oyente cada semana que publicáis ahora precisamente en este mes de junio de 2021 que es cuando grabamos estáis tomándose un respiro para encarar la quinta temporada pero me encantará otro día hablar contigo y con Lucho y que nos contéis un poquito más de ese otro proyecto apasionante Ariel muchísimas gracias por tu tiempo ha sido un placer y nada a los oyentes que quieran escuchar un poquito más de cómo es eso de escribir un libro y lo que conlleva a lo largo de un viaje que escuchen el podcast exclusivo para mecenas y socios que ahora a continuación nos pondré bueno muchísimas gracias por invitarme la verdad que es un honor formar parte de este podcast y la pasé espectacular la verdad que fue una charla muy buena pues mil y una gracias nada un placer me lo he pasado muy bien también hasta pronto hasta pronto un saludo y y y y y y y